Gracias por la sintonía, bueno, retornando de unas brevísimas vacaciones, pero necesarias para poder tomar aire y seguir en lo que resta del año. Bueno, voy a ser muy breve. Vamos a hablar hoy de este tema de la justicia electoral. Es un tema fundamental. Si algo hemos conseguido los paraguayos en los últimos 15, 20 años probablemente, es creer en los resultados de las elecciones, por lo menos de las elecciones generales. Hay discusiones acerca de las encuestas, algún enojo, pero en general hemos construido cierta credibilidad en los resultados electorales y eso es demasiado importante, porque si un presidente no tiene legitimidad de origen, pierde buena parte de su capital político. Y un presidente sin poder político no puede negociar con todas las fuerzas para llegar a acuerdos y hacer cambios. Y Paraguay está en un momento, en un momento bisagra de la historia. Nosotros podemos dar un giro y pegar un salto para adelante o tener una regresión importante. Y para que se dé el aspecto positivo de esta historia, para que tengamos ese avance, necesitamos que quien gane las elecciones no tenga dudas acerca de, o no genere ninguna duda, su victoria. Y tenga el poder político para negociar con todos. No hay que olvidar que la política no es la guerra. En política no se gana ni se pierde todo. El que gane las elecciones va a tener que dialogar, convencer, seducir a los otros, los que no le votaron, los que le votaron en contra, a sus detractores, para conseguir determinados consensos, algunos acuerdos. Ningún país avanza si no hay algunos acuerdos políticos básicos. Por eso es fundamental que lo que pasó con la justicia electoral se aclare. Que el sistema se reencamine y que las elecciones se hagan como se tienen que hacer. Quien gane las elecciones no tiene que tener una sola duda. O mejor, los demás no tenemos que tener una sola duda acerca de que efectivamente ganó las elecciones. Es fundamental. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Vamos a hablar de este tema y ya les cuento con quién estoy en la mesa. Enrique Riera, precandidato a senador por el Partido Colorado, por el Movimiento Honor Colorado. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches para los compañeros de mesa y para la teleaudiencia. Guildo Almirón es apoderado del Partido Colorado y él es miembro del Movimiento Oficialista. ¿Qué tal Guildo? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches Luis. A los compañeros también de la mesa, al senador, a Luis y a Rafael. Bueno, Rafael Filizola, precandidato a senador de la Alianza de Senadores por la Patria, el PDP. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Y está con nosotros también Luis Alberto Wagner, ex senador de la República desde el Movimiento Efraínista. Luis Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los panelistas y a toda la ciudadanía que nos está viendo. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿qué creen ustedes que pasó en la justicia electoral? ¿Esto fue un accidente o la hipótesis más fuerte es que fue intencional? Yo tengo una posición asumida y la dije hoy en la reunión de la Comisión Directiva del Senado con los miembros del tribunal y sus técnicos. Yo creo que así como una vez un presidente argentino dijo le vamos a dar una mano a este le vamos a dar una mano, lo que tengo que hacer es sacarle la mano y dejar que las instituciones con nuestro escrutinio, con nuestro control, con nuestra posibilidad de acceso, hagan su trabajo. Como dijiste y me ratifico, la justicia electoral tiene muchas críticas y cuestionamientos de su aspecto administrativo, licitaciones, costos, infraestructura, un montón de cosas. Pero en materia eleccionaria en 30 años habrán tenido 50 procesos eleccionarios y ni uno fue cuestionado, es más, fue felicitado internacionalmente, es referencia para otros países. Me consta que hace poco estudiando en la OEA, porque yo estuve en el norte y Almagro me felicitó como paraguayo por la forma en que manejamos las elecciones, lo cual me hizo sentir muy contento. Y en relación al tema de la fiscalía, que yo sé que es un tema político, todos nos conocemos acá, también yo creo que hay que depositar la fe en las instituciones. Por eso es que yo decía, bueno, no hagamos la autopsia si todavía están en función, están trabajando, están investigando, están averiguando. Escuché las cuatro respuestas que me fui a buscar esta mañana. Si me decían algo diferente, hubiese reaccionado, pero se van a hacer en la misma fecha, van a ser simultáneos, va a haber TREP, va a haber también máquinas. Ha resuelto el problema y nosotros deberíamos ofrecerle todo el apoyo legislativo o presupuestario. Ahora, ¿eso significa un cambio, Enrique, del movimiento Honor Colorado? Porque en un primer momento los referentes, el primer discurso fue, no, esto es para intentar evitar hacer las internas, este es el oficialismo colorado que está detrás de esto, o sea, ¿hubo un cambio de actitud o esta es una cuestión personal tuya? Bueno, digamos que es una opinión personal, pero compartida por varios, ¿verdad? De no agitar al gallinero porque estamos a 80 días y creemos que estamos trabajando muy bien. Y lo segundo, decirte que cuando, esto lo sé de mi ex profesor y ex suegro, el doctor Encina Marín, cuando se produce un delito, ¿a quién beneficia? Y esa es una reacción natural que se da. Y el otro discurso también de algunos niveles y sectores, que yo respeto, pero no creo que sean convenientes en este momento, es la historia de que sucedió una vez en el Congreso, sucedió en Colorado y ahora sucede en la justicia electoral. Yo creo que es momento de pisar la pelota, dejar que las instituciones funcionen y que entre todos cuidemos la voluntad popular. A ver, desde la oposición, ¿cómo ven el tema, Rafael? Yo creo que es un fuerte llamado de atención. O sea, acá lo que queda muy en evidencia es la negligencia del manejo del equipo electoral, que es además equipo electoral sensible. Y además se le dio mucho dinero a la justicia electoral para que cuide esos equipos electorales. Es más, se construyó y se estaban leyendo en la sesión de la cual participó Enrique, se estaban leyendo las licitaciones, se gastó dos millones de dólares en un depósito que supuestamente tenía que tener las mayores condiciones de seguridad para que no pueda ocurrir lo que ocurrió. Y sin embargo, ese depósito se está usando para oficina y las urnas estaban en un lugar que no está destinado para depositar ese tipo de recursos, ese tipo de bienes, ese tipo de recursos tecnológicos. Entonces, lo primero es que esto revela mucha negligencia y después ocurre lo que pasó ayer, ¿verdad? Que resulta que van dos personas y recorren el otro depósito, un depósito que supuestamente nadie conocía. Entran sin ningún tipo de problema, se van, dicen, alertados porque no se estaba cuidando debidamente ese depósito. Pero recorren todo el depósito y después referentes de la justicia electoral salen a decir que hubo un intento de asalto. Después de que personas extrañas entraron, recorrieron, fotografiaron, salieron y se fueron. A mí me preocupa, uno, la falta de transparencia. Dos, yo estuve escuchando, di la sesión con los ministros de la Corte y sí, escuché muchas expresiones de deseo, pero como dijo Enrique, Enrique dijo hay que tenerle fe, bueno, acá no es una cuestión de fe, es una cuestión de confianza. Y cuando uno ve estos niveles de negligencia, obviamente la confianza queda quebrantada. Luego la justicia electoral tiene que tomar medidas, tiene que recuperar la confianza y definitivamente en estas condiciones tienen que hacer un gran esfuerzo, como en este momento tienen cero margen de error. A ver, ¿cómo ven, Luis Alberto, en esta cuestión, verdad, por un lado tenemos una cuestión urgente, que vamos a hablarlo después con uno de los ministros de la justicia electoral, es que se puedan desarrollar las elecciones de manera normal, lo que decía Enrique. O sea, lo que hoy prometieron, uno, que se van a hacer en fecha, que van a hacer simultáneos todas las elecciones, dos, que se va a hacer con las máquinas, que no se van a usar la papeleta, y tres, que el TREP va a estar funcionando, porque el TREP ha sido muy importante en toda esta historia. Esa es una cuestión que la vamos a hablar con él, pero la otra es si esto fue un accidente, si se trató de un accidente, hubo un caso de negligencia o no fue un accidente, y ahí la cosa es más grave porque, bueno, ¿qué intención habría en quemar la justicia electoral y esas máquinas? Sí, Luis, nosotros queremos mirar desde lo global de todo el proceso electoral. Dentro de la concertación y particularmente en el PLRA, nosotros comenzamos a trabajar en una organización electoral contra el fraude. Nosotros tenemos historias claras, fraude contra Argaña en el 92, fraude contra Laíno en el 93, fraude contra Oviedo cuando le sacan de la carrera, después toda la sangre que hubo. Hoy viendo, estaba recién pensando, viendo el resultado, cuando Bolsonaro bajaba y Lula subía, yo decía, ¿por qué no estaba de estar de presidente de la justicia electoral en el Brasil? La vez pasada, cuando ese 10% totalmente inexplicable del TREP subió para Marito, cuando empezó a bajar y ya estaba cerca del 1, ahí sale de estar y le proclama presidente a Marito contra toda la regla, contra todo lo que... hizo un fraude claro de estar en ese momento. Se le proclama después que se cuenten realmente los votos. Nosotros intentamos después saber el sobre tres que tenía, nunca nos dieron. Yo sabía que nos cargaron, pero escandalosamente en Paraguay, por ejemplo. Nosotros ganamos la gobernación de Paraguay, pero nos cargaba de una forma brutal. Y después intentamos saber, llevábamos los resultados y no nos permitieron. Entonces, globalmente estamos con una gran preocupación. Y los otros dos ministros no confían. O sea, entiendo lo de Jaime de Estar, ¿verdad? Porque obviamente es del Partido Colorado, pero bueno, ¿y los otros dos? Ellos entraron recién. Tenemos que ir viendo todo el proceso. Por ejemplo, en la recepción de las actas la vez pasada, era solamente en una secretaría judicial, donde estaba una persona encargada, donde nosotros no teníamos ningún control. Después, acá se entregan actas. Se reciben en el otro lugar. O sea, cuando se juzga, ya se tienen en otro lugar. Cuando le pedimos nosotros a Miriam Cristaldo que nos muestre el sobre tres, las actas que llegaron y el sobre tres, ella nos echó, pero a cajas destempladas. Está todo publicado. Entonces, estos ministros yo creo que tienen que ver qué es lo que ha ocurrido. O sea, vos lo que está diciendo es, ustedes tienen desconfianza. O sea, ustedes tienen sus dudas acerca de... Tenemos resultados anteriores que nos llevan a decir, acá, el 50% del resultado de 2023 va a ser control electoral. 50% es llevar votos, pero 50% que no te carguen. A ver, Huildo, en algún momento, cuando esto recién empezó, los dedos apuntaban al oficialismo colorado. O sea, no, en las internas coloradas le está yendo mal a su candidato. Entonces, los más interesados en armar este quilombo son los del oficialismo. Irresponsable actitud. Varios actores políticos se encargaron ese jueves de confirmar el grado de irrespeto que tiene la ciudadanía por la irresponsabilidad que tienen. Hablaron de eso, hablaron de un montón de cosas. Acá lo cierto y concreto es que, primero, la justicia electoral, si es que alguien la maneja, la maneja Honor Colorado, que el presidente viene de ese equipo político. Nosotros no tenemos más que control, que es lo que ejercemos fehacientemente en todo el proceso. El Tribunal Electoral Partidario, los cinco miembros son de Honor Colorado, por darte un ejemplo, y nosotros seguimos batallando. Acá hubieron opiniones desacertadas de actores políticos y responsables que quisieron y continúan, por lo que escuché entre uno de los panelistas de acá, querer montar un libreto favorable a su nucleación política. Habla de fraude. Y hay que recordar a Luis Alberto Wagner que el caso que cita en Paraguay, dos miembros de mesa son del Partido Liberal y un miembro de mesa del Partido Colorado. Y les voy a contar más, porque esto va a anticiparnos ya lo que va a ocurrir en el 2023. Ellos forman parte de una concertación. Ellos van a esgrimir que ellos van a ir por separado para el tema del Senado y van a pedir tener dos representantes en la mesa contra un Colorado, como ya fue en las elecciones anteriores. Y después van a hablar de fraude. Acá lo que hay es un libreto con el cual se intenta sacar rédito político de este tema. Este tema que ocurrió el jueves es muy grave. Lo más importante acá son tres cosas, como decíamos, desde el Movimiento Fuerza Republicana en estos días. Primero, lamentar la pérdida de la vida de un ser humano. Segundo, ¿qué es lo que ocurrió? Negligencia, accidente, responsabilidad de alguien. Eso queremos saber. Y no es un discurso político lo que hacemos desde el jueves hasta ahora, al decir que no confiamos en los resultados de una investigación encabezada por la Fiscalía General del Estado. Porque creemos que la ciudadanía va a tener un manto de dudas, cualquiera sea el responsable. Si la Fiscalía sale a decir que Wagner fue el que quemó el depósito, nadie va a creer. Así también si la Fiscalía sale a decir que fue un accidente, nadie va a creer. Y nosotros necesitamos que se recupere la credibilidad. Nosotros recomendábamos la contratación de un peritaje internacional para que eso tenga un manto de seriedad. Y no se dio hasta ahora. No vemos que haya la intención de hacer. Y le recomendamos acá de nuevo en este programa a la justicia electoral y lo vamos a hacer oficial el martes, por lo menos que permita que los partidos políticos, principalmente la concertación, que tiene dos grupos políticos bien diferenciados, y el Partido Colorado, que tiene dos movimientos políticos, designen peritos también para participar en el control de lo que se investiga respecto a lo que pasó. Porque es importante así. Eso parece muy razonable eso de... Yo creo que la... Por eso decía que hago un llamado a la clase política en general para dejar que las instituciones funcionen. Eso no quiere decir que uno mira a otro lado. Tengo que mirar, pero hay actores en la cancha. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos fulano, mengano, falla, es razonable las responsabilidades personales, son indelegables. Pero las instituciones son las que se debilitan. Si todos nosotros empezamos a decir que no creemos ni en la fiscalía ni en la justicia electoral, después no nos quejemos que nadie crea. Nosotros somos los referentes, nosotros somos los que tenemos el micrófono abierto, la posibilidad de hablar contigo, con la audiencia. Y cuando uno puentea una institución, automáticamente el mensaje es no creemos. Y yo entiendo lo que dice el doctor Almirón, pero si nace desde la fiscalía el pedido de la pericia internacional o nace desde la justicia electoral, la invitación para todos los partidos a participar, es una cosa diferente que imponerle desde afuera, decir yo no te creo. Porque si llegamos a ese extremo, aunque aparezca un perito que sea el jefe de los jefes del máximo perito mundial, lo mismo los perros no van a creer. Porque estamos en una circunstancia muy delicada en la que, como hoy yo sabemos, todos los días las tapas de los diarios, en un diario llueve y en otro hay un sol rodeante. Entonces, nosotros estamos polarizando esta lucha y lo que estamos haciendo es confundir a la sociedad. Nosotros tenemos que depositar nuestra esperanza y nuestra credibilidad en las instituciones. Y en el caso de la justicia electoral, yo siento con Wildo en el sentido que Honor Colorado maneja, porque es cierto que el doctor Vestar salió en esa época en que estábamos todos juntos, pero los otros dos miembros, uno es independiente, y yo dije hoy y me ratifico, tanto al doctor Bogarín como al doctor Vestar, yo lo conozco hace 40 años, tiene una vida impecable en lo público y en lo privado, y del doctor Russell no lo conozco, pero tengo las mejores referencias, no importa su color. Entonces, démosle un voto de confianza a que hagan bien los deberes, en todo caso, si los resultados no satisfacen, hacemos eso. Porque cuando se puentean las instituciones, entonces ahí es donde surgen los problemas. Por eso es que yo creo que hay que no embarrar la cancha, no alborotar gallinero, no presionar desde afuera, porque inclusive podemos rozar el delito, y controlar que hagan las cosas bien, eso sí, pero déjenle jugar su partido, es lo mismo que a mí, como senador, todo el mundo me esté puesteando o presionando, diciendo esto es lo que tienen que hacer, eso es lo que tienen que hacer, es inevitable, yo sé, pero va a colaborar si toda la clase política, de todo el arco ideológico, decide dejar a estos dos actores que como decía Luis, recién entraron, flamantes. La respuesta de hoy, de los dos actores nuevos, fueron realmente impecables, la ley no se negocia, dijo uno de ellos. Ahora, son dos puntos interesantes, por un lado, yo entiendo lo que dice Enrique, verá, hay que fortalecer a las instituciones, ahora lo que dice Huildo, también es cierto, resulta que la fiscalía, es una de las instituciones, digamos, más polémicas en este momento, porque hubo varios intentos de juicio político, nada menos que la fiscalía general del Estado, entonces, obviamente, hay un sector de la población que no confía en el ministerio público, ¿cómo resolvemos el problema? El problema del ministerio público no es un problema con los partidos políticos, o no es un problema con esta crisis electoral, el problema es que tenemos fiscales que están activando en el partido colorado, y a lo mejor habrá otros que están activando en otros partidos, pero la mayoría están afiliados, activando y votando en el partido colorado, entonces, ¿cómo le vamos a creer a un ministerio público que está en estas condiciones? ¿Y cómo vamos a creer a la fiscalía cuando, por ejemplo, esta fiscal la creo que estuvo involucrada, esta que fue designada por Zana Quiñones, nos tuvieron la delicadeza de nombrar a gente más reconocida, estuvo vinculada al caso este del ataque contra el PLRA y el asesinato de Rodrigo Quintana, uno de los delitos de lesa humanidad en democracia, mejor documentado que uno pueda imaginar, inclusive en democracia y en dictadura, mejor documentado, y resulta que no se avanzó nada. O esto último que pasó en la ANR, resulta que se le investiga a gente que no estuvo en el lugar del incendio de la sede de la ANR, pero no se le investiga al escopetero que estaba disparando contra la multitud. Entonces, ¿cómo se puede confiar en esa fiscalía poniéndola al frente una investigación de un tema que es central para la democracia? Y con una fiscalía que está entregada a un sector del Partido Colorado. Porque acá la clave es que podamos resolver esto, que no queden dudas sobre qué pasó, qué responsabilidades hay, porque no es cualquier institución. La justicia electoral es una de las instituciones que más nos ha costado. Estoy hablando de dinero, ¿eh? No hay institución que haya recibido tanta plata como la justicia electoral. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cómo puede ser que se queme? Papá no se quemó a la noche, se quemó a la mañana. Luis, hay un hecho. Un día, dos cositas cortas. Un día que había un fresco, tranquilo, y fue el segundo evento, a la misma hora. Fue, esa vez, 12.40, 12.45, y Wildo hoy me decía, ¿por qué decís que no sabes nada? A las 12.45 explota una bomba de gas pimienta dentro de la zona donde están los equipos. Eso escuché, no sé si eso está confirmado. Sí, 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 no, hoy confirmó, hoy confirmó el ministro. ¿Te confirmó eso? Sí, señor. Dice que están, y dice que están sumariadas la gente. Pero no se hizo absolutamente... ¿Qué hacía una bomba de gas pimienta en el baño de la justicia electoral? Explosivos dentro del... O sea, fue una prueba, a ver si cómo reaccionaban los sistemas de alarma, qué hacía la gente. 30 días después, 13, no sé yo cuánto, un poquitito cuando estaba empezando a salir la gente, empieza el incendio, empieza a sonar la alarma, y el director de servicios generales apaga la alarma. Suena la alarma, apaga la alarma, varias veces. Eso va a aparecer en la investigación de María Estefanía González, colorada, afiliada al partido colorado, integrante de Honor Colorado, votante de la interna del partido colorado. María Estefanía González, sí señor, afiliada al partido colorado. Pero yo, hay una cosa, una cosa que quiero decir, si empezamos a descalificar a la gente por su pertenencia política, estamos fritos. Yo te escuché, yo te escuché, por favor te pido. ¿Por qué digo esto? Por favor. Claro, porque si nosotros empezamos a cuestionar al referen del vestuario, no hay forma que el partido salga bien. Mi tesis es... ¿Qué puede ser referi? Espera, espera, ¿cómo va a ser referi si está violando la ley? Rafa, si Honor Colorado hubiese manejado a la fiscalía, a los González Danos iban a caer. Vamos a ser razonables. La fiscalía es un órgano complejo, tiene más aciertos que errores, en mi opinión, y está instalado, que responde a un sector, porque supuestamente avanza y no avanza de un lado. Yo te voy a decir, cuando arrancó este proceso, te voy a hablar del 2018, ya que siempre hablamos eso. Yo hice una conferencia de prensa representando a Honor Colorado, donde dije que había justicia selectiva. ¿Por qué? Porque Patricia Samudio acá se blanqueaba. De Petro Párez, ¿verdad? Bueno, entonces, no es que responde a un sector no más, y no es la única responsable de la impunidad en este país, en muchos casos. Vamos a hablar también del poder judicial, no de todos, sino de algunos, y no vamos a ponerle rótulos por colores o por sectores, porque ese es el discurso oficial. Yo estoy tratando de poner un poco de equilibrio, pero no basado en una amistad con Vestar o con Jorge Bogarín, que repito, son personas que merecen absoluta credibilidad, sino porque 30 años, 30, no digo seis meses o tres meses, 30, con Ramírez Zambonini, con Guapenca, con Morales, nunca se ha cuestionado un proceso eleccionario nacional. Lo que mencionaste, Luis, la mayoría son nuestras internas. No es así. Es diferente. No es así. El caso más emblemático es el caso de Celia Argaña y Yoyito Franco. Dentro de la interna colorada hubo fuertes cuestionamientos. Con ODD. Dentro del Partido Liberal también. No, nos vamos a mintar de Virgen María. No, no, pero está bien. Tenemos internas, Rafa, ustedes no tienen internas. Estos son 400 mil personas acá al lado. Pero te estoy diciendo nomás que no es cierto que no haya habido, que no es cierto que no haya habido cuestionamientos. O no se generó una crisis, no se generó una crisis. ¿Cuál es el presidente? Con la interna entre Blanca Ovelar y Castiglioni, por ejemplo, con el tema trepa. Interna. Ahí se cuestionó fuerte. Interna. Luis, nacionales, yo te hablo. Generales, siempre venimos cuestionando nosotros. En el 2013, le echaron del área informática a nuestros apoderados informáticos, cuando empezó. Cuando denunciaron, 2013, cuando denunciaron que no era fiable el sistema. Y todas las delegaciones internacionales son cartistas o son coloradas. Voy a contar algo, Rafa, sobre el 2013. A nuestros apoderados informáticos le echaron. ¿A vos te parece que eso es normal? ¿Sabes por qué le echaron? Le echaron porque estaban cuestionando. Que se fue el director de informática de la presidencia de Federico Franco, bajo amparo de Alberto Ramírez Zamboñiz, se fue a tomar interna. Yo era candidato a vicepresidente y yo dirigía a ese equipo. Yo me fui. Y Alberto Ramírez Zamboñiz. Y se les expulsó. Se les echó a empeñones. Se les eran nuestros apoderados. Los apoderados de uno de los candidatos a la presidencia. Las elecciones son tensas. Pasó exactamente lo que los apoderados denunciaron. Cuento nomás que nosotros, como apoderados del Partido Colorado, denunciamos ese intento a ustedes. Vamos a ponerle orden. Espera, Luis. Sí. Yo quería decir que no. Es una cuestión de colores lo de María Estefanía González. Ella tiene un prontuario de mala actuación, de persecución. Y usar las instituciones, Luis, denunciarle y sacarle de la cancha. ¿Dónde le va a salir? A Sandra Quiñones le va a ir a Sandra Quiñones, que le nombró para que investigue, después de todo lo que ella hizo. La confirmación. Repito esta pregunta. Así nos vamos a avanzar, buscando a veces a las instituciones. Hay una cuestión de fondo acá, ¿verdad? ¿Qué es? Nosotros necesitamos darle absoluta credibilidad al proceso electoral. Así es. Esa es la cuestión. Sí. Entonces necesitamos resolver qué pasó con este incendio. ¿Fue provocado o fue un accidente? Y no vamos a entrar. ¿Fue un accidente? ¿Fue negligencia o fue una cuestión inevitable? La pregunta es cómo resolvemos esto. Porque tenemos que resolverlo, digamos, tenemos ciertas reglas que nos dicen cuáles son las instituciones, ¿verdad? Así es. Ahora, no creemos en las instituciones o a un sector que no cree en la institución. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos hacer para resolver esto para que quien vaya a ganar las elecciones lo gane con una legitimidad absoluta y no tengamos dudas? Te voy a decir una cosa. Es muy sencillo. La fiscalía tiene que nombrar a gente confiable. Es una cuestión científica. Yo te digo, vos te vas con equipo tecnológico al lugar del incendio y vas a saber muy rápidamente si hubo químicos, si hubo algún tipo de atentado. O sea, hay que cambiarle a la fiscalía. Claro, lo primero es cambiarle a esa fiscalía. Yo no creo que pase por Epifanía ni por Sandra Quibiones. Está inhabilitado para ser fiscal. Quiero nomás aclarar, Luis. Ella está inhabilitada para ser fiscal, afiliada al Partido Colorado. Independientemente no pasa por la cuestión de nombres. No pasa por la cuestión de nombres. Acá lo que nosotros desde Fuerza Republicana decimos y se tergiversa pues todo con el tema de la óptica política con la que vemos algo. Nosotros lo que decimos es que la ciudadanía, por lo menos una parte de la ciudadanía, no confía en lo que hace la Fiscalía General del Estado. No, es por los juicios políticos nomás. Habrá que analizar por qué y eso no es el tema objeto que a mí me interesa en este momento. A mí lo que me interesa es que la ciudadanía sepa y crea en lo que se le dice cuando se dice por qué, quién fue el responsable de alguna manera de esto que sucedió el jueves. Y la única forma en este caso tiene que ser encabezada por la Fiscalía General del Estado. Sabemos eso porque no podemos incumplir la ley. Pero para que haya un atisbo de seguridad tiene que haber un peritaje internacional. Decíamos y hasta ahora nadie se ha movido en ese camino. Y si no, por lo menos que la Fiscalía y el Poder Judicial, a través de la justicia electoral, si es posible, proponga que los partidos políticos y los movimientos participantes en estas elecciones internas sean los que propongan los peritos, que además de los que se van a sumar a los del Poder Judicial y a los de la Fiscalía sean los que concluyan. ¿Puede ser la justicia electoral? Claro, permíteme decir esto, Luis. En la democracia, si queremos que funcione, cada institución tiene su papel. Es más, constitucionalmente la justicia electoral es la única autorizada en los temas electorales. Se puede criticar, se puede decir, hacer discurso político o lo que quiera. Yo lo que no quiero es que se use este incidente como una campaña política porque el daño que le hacemos es invalidar al refere cualquiera, sea el resultado. Y como vos decís, a la larga lo importante es que eso se mantenga. ¿Qué creo yo también? Que no hay que meterse en el trabajo de otras instituciones hasta que hagan las cosas mal. Porque si antes de que haga, voy a decir no porque viene mal, porque es torcido, puede ser que un refere tenga problemas en un clásico, en la Copa Libertadores, pero ese partido cobre bien. Entonces, lo que yo pretendo es que la Fiscalía, que la gente cree que es solamente Sandra Quillones, la Fiscalía es un monstruo que tiene miles de fiscales. Y hay victorias todos los días que la gente no conoce. Entonces, vos tomás algunas cosas, como yo tomé, cuando, como entré en el 2018, el senador Zacarías Irundo es un hombre que tenga, tiene detractores y simpatizantes, ¿verdad? Bueno, en el 2018 hubieron 20 allanamientos simultáneos en su casa, y yo tengo diferencias con él, y no sonó el teléfono de Patricia Zamudio ni una vez. Yo hablé de justicia selectiva. Algunas causas como liebre, otras como tortuga. Yo tengo crítica a la Fiscalía, pero no me quiero meter en su trabajo. Si no me gusta la Fiscalía, como fue cuatro veces, cambiémosla. Si no hay voto, hay que respetar, porque tiene el respaldo político para seguir haciendo su trabajo, nos guste o no. Porque si no, empamos en el gobierno de la hinchada, el que grita más, el que tiene más apoyo mediático, el que moviliza a gente, termina destruyendo las instituciones y por ende la democracia. Entonces, se produjo un hecho grave, Luis, estamos con todos los faroles prendidos, pero tenemos que dejar a los fiscales y a la justicia electoral que decían el camino a seguir. Esta mañana, se comprometió el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Fiscalía nombró cuatro fiscales que va a investigar. Si la Fiscalía pide una pericia internacional que decida ella, o vamos a decidir nosotros también, o vamos a poner los fiscales hasta que tengamos uno que no sea colorado, que nunca haya votado, o que sea de absoluta confianza de Rafael Luis, no se puede jugar así el partido. Primero, la Fiscalía no es la única que tiene la palabra en este tema. La Fiscalía tiene que participar si hay indicios de que hay un delito. Sí. No sé, en este momento nadie sabe si fue un accidente, negligencia pura y dura, o si hubo un delito. Así que, hay un apresuramiento de por sí de la Fiscalía. Segundo, acá no se trata de esperar a que la Fiscalía haga lo que ya no viene haciendo, porque hasta ahora, ¿quién incendió el Congreso? Y mis aliados políticos estaban dentro de la sede del Congreso. Hay condenados, ¿eh? Así que yo, no, no están condenados por incendiar el Congreso, porque se perdió la imagen, la imagen del lugar donde se inició el incendio nunca apareció. Y la Fiscalía llevó toda... ¿Y la Fiscalía no están todos condenados? No están condenados por incendiar el Congreso. ¿Por qué están condenados? No sé, por esos delitos abiertos que la Fiscalía... Estaban casualmente ahí, digamos. No, 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 no. Por destrucción de... Por destrucción de... Lo que vos querés saber es quién prendió. ¿Y quién prendió? ¿Quién incendió el Congreso? Eso a mí me interesa saber, porque había gente muy cercana a mí dentro del Congreso en ese momento. A mí me interesa saber y me interesa saber también quién atacó el... Quién dio la orden para atacar el Partido Liberal y por qué se le mató a Rodrigo Quintana. Y también me interesa saber quién quemó la sede de la ANR. También me interesa saber, pero yo no veo que haya gente... Hay gente por perturbar la paz pública, qué sé yo, procesada, pero nadie está procesado ni nadie... Y en el caso del Congreso ni siquiera condenado por eso. Entonces, ¿por qué vos esperas que la misma fiscal la que participó en estas investigaciones va a hacer algo diferente en el caso de la justicia electora? Ese es el tema. No, volviendo a lo central que estamos hablando, la ineficiencia debe estar es contundente. Yo estuve y vi y después me echaron a patadas de una forma absolutamente destemplada, sin que tengan derecho. Porque yo le dije a Bestar, ¿cómo no va a tener sistema de contraincendio? ¿Cómo no va a tener un reservorio de agua? ¿Cómo no va a funcionar el sistema de prevención de incendios? Imagínate, más de, yo creo, 100 millones de dólares de equipos guardados en ese lugar. ¿Qué tenía que hacer? Había sido estar guardado en otro lugar. ¿Se incendia? Pero vos podés reclamar, Luis, pero por escrito, no entrando a los gritos. No, 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 ¿cómo que a los gritos? Yo vi la filmación. No, pero eso ya cuando me estaban arrastrando, morí las... El artículo 40 te garantiza que puedes reclamar lo que quieras a cualquier autoridad, pero de otra manera. A Bestar, yo le dije bien, Bestar, ¿cómo no vas a tener? Y estaba ahí, Guatish, estaba Mauro, estaba Bestar, ¿verdad? Bestar, ¿cómo no va a haber un sistema antiincendio? Le dije, yo hice cursos de seguridad en Chile, hace mucho tiempo, pero se me quedó algo. Enseguida vi toda esa deficiencia. Le dije, bien a Bestar, y ahí mismo ya me tira alguien de sus alrededores y él ordena que me echen ahí. Vamos a controlar todo, pero vamos a esperar los resultados. Eso es insólito, eso te da la pauta, eso te da la pauta de la falta de... Es un ineficiente, un Bestar no puede decir... Por la falta de transparencia, ¿cómo le van a echar? tampoco es... Si vos decís que el rey te va a robar partido en la amistad, el estadio ya no... Voy a hacerme del irresponsable, ¿verdad? Y voy a evaluar la conducta de algunos que participaron el jueves después de que se haya iniciado el incendio. Bestar, desacertada sus expresiones cuando sale a hablar de la posibilidad de desdoblamiento. Luis Alberto Wagner no tenía nada que hacer en la justicia electoral, como tampoco tenía nada que hacer ayer esos dos supuestos apoderados del PLR. ¿Por qué? Fuera pico perito, marapico enderejó. ¿Por qué yo no iba a haber un recinto privado de ese lugar? No, cuando hay un incendio de esa naturaleza, se fue a buscar cámaras. ¿Por qué? Cuando hay un incendio de esa naturaleza, hay que dejarle trabajar a los bomberos. Es un referente de uno de los dos grandes bloques políticos de los bomberos. Está un bombero pico la justicia electoral con la amistad está con liberar él y Alberto. No vengamos a pintar acá. La mayoría de los directores son colorados. La mayoría, no sé de qué facción, pero son colorados. La mayoría de los directores. Guildo. El vice director del registro electoral. Ese es un vicio nacional. Rafa, ese es un vicio nacional. Yo visité las escuelas municipales de Central y en los bancos pintados azul. Las escuelas municipales y departamentales de Central, te digo, como ministro Cue, están pintadas de azul. Eso es cultural. Yo no sé porque no hubiese y hubiese restado otro color aprovechando que era ministro. Cámara, lo diablos. Lo que es anormal es que la mayoría de los directores, la autoridad electoral sean de un partido. Estamos poniendo cuatro personas en esta mesa resolver una cuestión muy simple que yo insisto desde el vamos. ¿Cómo hacemos para tener todos cierta certeza de que la investigación que se va a llevar adelante para saber qué pasó nos va a contentar a todos? Porque es muy importante. ¿Por qué es importante esto? Porque está en juego la credibilidad de la justicia electoral. Ese es el punto. No está en juego. Está comprometida la credibilidad y también la fiscalía. Pero ¿cómo decir ya hay dos a uno, Rafa? Si no nos ponemos de acuerdo por lo menos en que, si vos crees, me parece espectacular, pero si no nos ponemos de acuerdo en que uno de los dos grandes bloques políticos de este país no le tiene confianza en este momento. Después de este grave hecho de negligencia y de otros más a la justicia electoral y mucho menos a la fiscalía, obviamente no vamos a llegar a un acuerdo. Si desconocemos eso y miramos a otro lado y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en el control electoral y vamos a prepararnos con todo para defender el voto. Por supuesto, a sabiendas que si nos pueden... No vaya a decir que el refe te va a cobrar un penal antes de entrar al partido. Porque ya cobró penales. Te di varios... Preparás 300 cámaras. Morales habló de resultados electorales antes de que se ganen en 2013. ¿Cómo ganó Yoyito Franco? ¿Cómo ganó Yoyito Franco? Cuando ganó Lugo el 3. Hablando nosotros. Uno ganó porque tuvimos 10 puntos de ventaja. Y Marito porque ganó porque tuvimos 3 puntos de ventaja. Eso no se podía. Se entregó el poder. 10 puntos. 10 puntos. Que pesan sobre el depravio. Cauden las cargas. En verdad la cancha no ayuda. Evidentemente va a ser difícil. Pero Luis habló de pactos y de acuerdos políticos básicos. Es creer en las instituciones. Hay una cuestión que es la razonabilidad. ¿No puede la Fiscalía General del Estado oponerle a una fiscala que no tiene la más mínima idoneidad ni la más mínima credibilidad para llegar adelante a una investigación sobre un proceso electoral en el cual se juega justamente el próximo gobierno del país? No puede. Puede porque es una de las cuatro y eso va a ocultar. Rafa, vos no podés nombrar la Fiscalía. Vos no podés. No podés. No podés elegir a la Fiscalía la que querés. En ningún país del mundo. Solamente en un país como el nuestro donde el sistema de justicia está entre los últimos cerca de Venezuela. Porque eso son datos internacionales. Yo pensé que teniendo dos ministros de la Corte no colorados y con una trayectoria impecable esto nos llevamos a soportar. Pero Enrique, estamos hablando de resolver qué pasó. Claro. Y entonces vamos a esperar. No, no, los ministros nuevos la cuestión pasa por el proceso electoral. Que yo creo también... No, 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 pero ellos también como institución tienen que darnos respuesta. No, no, por supuesto. Y vamos a esperar que digan qué pasó. Por eso creo que va a ser muy importante y para cerrarnos más. Hay dos instituciones acá clave. Uno es la propia justicia electoral. Correcto. Vamos a hablar enseguida con uno de los ministros y creo que ellos tienen que hacer el mayor esfuerzo para que no queden dudas sobre qué pasó. Así es. No solamente lo que diga la ley porque está bien tienen que respetar la fiscalía lo que fuera murió una persona ahí a Vale pero además ellos pueden hacer otras cosas ellos pueden pedir una auditoría internacional pueden también pedir que los partidos políticos lo tienen que decir ellos están manos de ellos pero es muy importante y en el caso de la fiscala sí creo que ella puede elegir porque ella depende de ella ella va a decidir pero creo que puede ser un poco puede ser seria y buscar gente que no tenga ningún tipo de conflicto y decir bueno estos cuatro fiscales nadie tiene nada en contra estos cuatro y se acabó se me fue el tiempo me dicen acá les agradezco muchísimo gracias contrario gracias a vos Luis gracias a la audiencia para organizar el gran control para que no nos roguen las elecciones tengo que hacer una brevísima pausa enseguida vamos a estar con Jorge Bogarín uno de los ministros justamente del Tribunal Superior de Justicia Electoral para hablar de cómo va a seguir esto voy con un par de recomendaciones rápidamente personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total ahora tus tarjetas de crédito Arna también es digital realizar tus compras directas bueno enseguida va a estar con nosotros uno de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral para hablar bueno de cómo se va a resolver esto el doctor Jorge Bogarín pero antes vamos a hacer un contacto rápidamente con el doctor Eduardo Green él es politólogo es profesor de la Fundación Getulio Vargas en San Pablo Brasil vamos a hacer este contacto en vivo en este momento están teniendo los resultados parciales de las elecciones en Brasil profesor cómo le va muy buenas noches buenas noches un gusto estar con los amigos gracias gracias por atendernos si me siguen acá el volumen por favor estoy escuchando muy bajo profesor usted me escucha bien no si te escucho perfectamente ahí está perfecto bueno quería saber a ver qué impresiones hay todavía entiendo que son resultados parciales por de pronto se habla de una ligera ventaja el candidato Lula sobre el presidente Bolsonaro pero todo hace suponer que habrá una segunda vuelta electoral sí por supuesto todos los cálculos que están haciendo los institutos dan cuenta que vamos a tener una segunda vuelta que ya era un poco como esperada había una probabilidad muy pequeña de que quizás este proceso electoral se decidiera en la primera ronda pero no pasó así así que vamos a tener sí una segunda vuelta donde posiblemente el expresidente Lula va a llegar como tres o cuatro puntos adelante del presidente Bolsonaro y vamos a ver cómo va a ser la segunda vuelta porque hay otros componentes del escenario político electoral que en el caso pueden favorecer un poco más el presidente Bolsonaro porque ha elegido muchos gobernadores de la primera vuelta que puede estar con ellos y también muchos senadores así que vamos a ver es un escenario que no se esperaba por lo menos teniendo como como referente lo que las encuestas habían presentado hasta el día de ayer sobre los posibles resultados o sea de alguna manera el presidente Bolsonaro está teniendo mejor resultado de lo que las encuestas indicaban aunque aparentemente pierde en esta primera vuelta y las encuestas hablan de una victoria de Lula en la segunda vuelta pero queda igual Bolsonaro digamos posicionado como una fuerza política importante en el Brasil sí por supuesto el eje de la política nacional ha cambiado desde la en 2018 no más para una disputa entre los socialdemócratas el PSDB y el PT que es de la centro izquierda pero sí ahora entra una fuerza de extrema derecha representada por Bolsonaro y el PT que sigue siendo el otro eje de la política nacional así que Bolsonaro sí se posiciona muy fuerte para la segunda vuelta seguramente una eventual victoria del expresidente Lula no va a ser tan folgada como se imaginaba y claro Bolsonaro se presenta muchísimo más fuerte porque va a tener muchísimos apoyos en los estados donde va a tener apoyo de gobernadores elegidos en la primera vuelta y aquí doy dos ejemplos muy importantes en la región sureste de Brasil el gobernador de Minas Gerais que es un estado muy relevante se eligió ahora en la primera vuelta el gobernador de Rio de Janeiro se eligió en la primera vuelta y su candidato en San Pablo está muy adelante del candidato del PT el Fernando Haddad así que Bolsonaro se presenta muy fuertemente para la segunda vuelta contra el expresidente Lula ahora esto puede llegar a suponer un cambio en la segunda vuelta porque todas las encuestas daban casi como un hecho en la victoria de Lula de Silva ¿puede haber un cambio o solamente lo que estamos viendo es un fortalecimiento de Bolsonaro pero aparece como irreversible la victoria de Lula en la segunda vuelta? Bueno hoy ya no yo no creo que sea posible afirmar que la victoria del expresidente Lula es irreversible yo creo que Bolsonaro ha acumulado muchísima fuerza si me permiten acá utilizar un lenguaje más de fútbol estuvimos hasta el día de hoy disputando una fase de clasificación de grupos ahora empieza la fase de enfrentamiento donde solamente uno puede ganar el otro campeonato el otro juego y Bolsonaro se presenta en ese juego con fuerzas que no se imaginaron que iba a tener para esta disputa así que no es posible decir que el resultado de la segunda vuelta no pueda tener una reversión y que de manera quizás no prevista Bolsonaro venga a tener fuerza para ser reelegido presidente del Brasil vamos a tener que esperar un poco las primeras encuestas que van a salir quizás adelante vamos a esperar un poco cómo van a ser las construcciones de apoyos que tanto Lula como Bolsonaro van a intentar de los otros candidatos y a ver cómo se componen las primeras reacciones de campaña de los dos para intentar ver si hay condiciones quizás unos días más adelante de tener un escenario más claro hoy no se puede firmar que Lula está con condiciones de ser elegido como se imaginaba hasta unos pocos días atrás y profesor esto significa una mayor polarización en Brasil porque estamos hablando de un país dividido prácticamente 50-50 entre un candidato de la izquierda una izquierda digamos no extrema una izquierda moderada y la derecha extrema es decir dos posiciones radicalmente opuestas perfectamente la polarización está más fuerte de lo que se pensaba incluso porque los demás candidatos Ciro Gómez del partido democrático trabajista Simón y Tevez del movimiento democrático brasileño la suma de los dos no ultrapasa como 8% sin que la polarización del escenario político que refleja la polarización de la sociedad está muy fuerte y el tema es que son polarizaciones de posiciones donde no hay posibilidad de concertación o de diálogo porque son muy extremos como hablaba vos una fuerza de extrema derecha que está más alineada con estos populistas de derecha alrededor del mundo como Rusia como ese Trump como mismo este de Polonia por ejemplo y una fuerza más de centro izquierda así que esta polarización básicamente impide la construcción de puentes para hacer quizás algún diálogo alguna posibilidad de intermediación a nivel nacional entonces ese es el centro que está muy bien en el Brasil en este momento las elecciones con los resultados que tenemos están reflejando justamente este proceso que estamos viviendo en la política brasileña y en la definición de las gobernaciones de los diferentes estados también se va a esta polarización ahí un 50-50 digamos en la distribución sobre todo de las gobernaciones de los estados más poderosos no por los resultados que tenemos hasta el día de hoy es más probable que también las fuerzas más identificadas con el presidente Bolsonaro vengan a tener resultados más victoriosos quizás la centro izquierda venga a mantener algunos estados importantes del noreste de Brasil como este río grande del norte puede estar disputando la segunda vuelta en otros estados como Bahía puede una vez más ganar en Ceará que es un estado importante pero se pierde la posibilidad de ganar en Minas Gerais que es el segundo estado más grande del país hay la posibilidad de que San Pablo venga a ser gobernado por este candidato indicado por Bolsonaro en el Rio de Janeiro que es el tercero más grande colegio electoral del país el gobernador que tiene apoyo de Bolsonaro ha sido reelegido en la parte centro sureste centro la parte centro-oeste del país o del estado de Mato Grosso Bahías también son candidatos apoyados por Bolsonaro así que el escenario de la federación en términos de gobernadores yo tengo la impresión que está se pendiendo más para el lado de los candidatos o de los gobernadores que tienen más afinidad ideológica con el presidente Bolsonaro para cerrar profesor un final una segunda vuelta donde es imposible decir quién va a ser el ganador una incertidumbre enorme con respecto a lo que va a ser esta segunda vuelta electoral completamente completamente yo repito una vez más es un escenario que nadie esperaba hasta poco de atrás todos tendrían dos certidumbres una es de que podría haber la segunda vuelta y la segunda es que tuviera una segunda vuelta que Lula debería ser el ganador hoy no hay más esa certidumbre una vez más haciendo un hincapié yo creo que tenemos que esperar unos días más para identificar el escenario más claro pero si fuera utilizar quizás una otra expresión en términos psicológicos yo creo que Bolsonaro y sus adeptos entran la segunda vuelta con más fuerza y más ánimo con más ganas de ganar que el presidente Lula hay que ver cómo va a se comportar porque todos imaginaban que si Lula no ganara la primera vuelta iba a tener una ventaja más grande en contra Bolsonaro que no se concretizó así que vamos a tener cuatro semanas de muchísima intensidad política porque la segunda vuelta ocurre solamente en la fecha de 30 de octubre así que vamos a esperar un poco a ver cómo se comporta pero seguramente es un escenario que nadie esperaba que se iba a diseñar con estas características hasta pocos días atrás el profesor Eduardo Green es profesor de la Fundación Getulio Vargas y esta es la situación en Brasil gran incertidumbre bueno estamos ya nosotros con el doctor Jorge Bogarín ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral que tal Jorge como estás gracias por venir buenas noches Luis buenas noches a la audiencia y gracias por invitarme con mucho gusto estoy aquí para responder a todas las preguntas que sean necesarias porque la ciudadanía tiene que estar informada que es lo que ha ocurrido aquí y que lo vamos a hacer en los próximos días quiero empezar por la consecuencia digamos y lo que fue la conferencia o la presentación que hicieron hoy en el congreso es un hecho indiscutible que van a cumplir con las tres cosas que hoy dijeron que las elecciones se van a hacer en fecha que van a ser simultáneas y que se van a usar máquinas de votar sí primero con todo respeto quería decir que nosotros estamos de luto hemos perdido a un compañero Aníbal Ortiz y es un dolor tremendo que tenemos el haber perdido esa vida y decir que estamos buscando asistir a la familia en todo lo que todo lo que esto implica una persona joven que era el sostén de su familia pero es un tema que los estamos trabajando dentro del dolor que esto nos ha producido y lo que vamos a decir lo vamos a decir también con respeto a su memoria en segundo lugar sí estamos hemos confirmado que vamos a fundamentalmente a cumplir la ley ¿qué significa cumplir la ley? hacer el día 18 las elecciones internas de los partidos en forma simultánea y con las máquinas de votación el sistema en paraguay está establecido es el voto secreto con las máquinas y electrónico y el escrutinio público y fiscalizado sí hemos perdido cerca de 8000 máquinas en este incendio pero estamos viendo con nuestros técnicos con los y con los responsables de los tribunales de los partidos políticos algunas alternativas como por ejemplo aumentar el número de electores por mesa y ver con el con el parlamento la posibilidad de que en lugar de que las elecciones terminen a las 5 terminen a las 7 o sea extender un poco el horario ya que algunas mesas van a tener un número alto de posibles electores y vamos a cumplir con el cronograma que está resuelto por el tribunal electoral en forma en forma estricta de pronto el día del incendio vencía un plazo vamos a extenderlo desde el momento que podamos adecuar ya nuestras oficinas ya sería en estos días y pero sí nuestra quiero informar a la ciudadanía quiero informar a la clase política de que sí estamos en condiciones de pese a la tragedia que hemos vivido en condiciones de realizar las elecciones tal cual lo manda la ley es decir en forma simultánea y con las máquinas de votación cuando decías se pueden en tal caso aumentar la cantidad de electores por mesa eso no significa que a la gente le van a cambiar su lugar de votación sencillamente van si va a la escuela X volverá a ir a la escuela X solo que habrá a lo mejor menos máquinas y más gente votará en una misma mesa si hay que tener en cuenta que lo que vamos a tener el día 18 son elecciones internas y en realidad los responsables de las elecciones son los tribunales partidarios y nosotros lo que hacemos es fiscalizar y proveer la tecnología para la realización de eso entonces se está coordinando los técnicos nuestros están reuniéndose diariamente con los presidentes de tribunales de la concertación del partido colorado del partido liberal y de todos los partidos pequeños o grandes o como sean estamos trabajando diariamente para que las internas salgan bien nuestro objetivo es darle transparencia de esas elecciones si Luis Barrero ganó la elección por un voto eso es lo que se tiene que respetar entonces darle la mayor claridad posible darle transparencia al proceso electoral y que se respete la voluntad popular Luis ahora el otro punto Jorge vos acabas de llegar a la justicia electoral obviamente no no puedes ser responsable de lo que se haya hecho antes pero si tener la responsabilidad ahora de explicarle a la gente que fue lo que ocurrió porque la justicia electoral es una de las instituciones que ha manejado un presupuesto importante y obviamente uno de sus capitales más digamos más valiosos eran esas máquinas que son claves digamos para las elecciones que pasó allí había un protocolo no había un protocolo se respetó no se respetó obviamente la gente va a esperar esa respuesta Jorge si estamos trabajando en eso arduamente esta tragedia nos tomó tanto al ministro Russell como yo cumpliendo misiones en el extranjero yo estaba en Brasilia justamente como observador del Uniore para las elecciones que acaban de anunciar sus resultados y el ministro Russell estaba en Lima Perú para unas elecciones que también se estaban realizando allí y volvimos inmediatamente cancelamos nuestras respectivas agendas y vinimos y estamos reuniéndonos en forma permanente y pidiendo toda la documentación la información todavía extraoficial es que funcionó la alarma sonó la alarma que había extinguidores que había salidas de emergencia pero eso todo tiene que ser revisado y lo que escuché que hay dudas sobre la actuación de la fiscalía pero hoy nuestro sistema indica que la fiscalía es el titular de la acción y si puede haber una de las líneas de investigación es que el incendio pudo haber sido provocado pero también pudo haber sido accidental entonces el proceso penal va a ser el espacio que va a demostrar eso hay cuatro fiscales designados que son Giovanni Grissetti con quien estuve conversando mucho María Luján María Estefanía González y Luz Guerrero son cuatro fiscales jóvenes que están trabajando en equipo y lo que se está hablando mucho ya es de la posibilidad de traer peritos internacionales para determinar las causas del incendio nosotros no podemos tocar la escena porque eso está cerrado por la fiscalía y la fiscalía es responsable de la investigación si empezamos a hablar con el fiscal Grissetti de que vamos a buscar coayuvar yo hablé con el presidente de la de la asociación mundial de peritos y con los otros ministros estamos viendo para contratar sus servicios y también estamos viendo un perito del extranjero pero todas esas personas tienen que trabajar en coordinación con los peritos del laboratorio forense de la fiscalía y con si hay partes por ejemplo si hay una querella por ejemplo si hay alguna otra persona que pueda formar parte del proceso ya sea como imputado etc entonces las partes tienen que participar de eso nosotros no podemos nomás ir a tocar el lugar de los hechos y llevar un perito porque si tengo la fam tenemos el objetivo trazado de que queremos que se determine qué es lo que ha pasado allí ha sido un incendio premeditado ha sido un incendio accidental entonces eso lo tiene que determinar la fiscalía en el marco de un proceso penal estamos proveyendo absolutamente toda la documentación todo lo que nos están pidiendo los fiscales al día siguiente del siniestro ya hemos enviado 200 funcionarios que trabajaban en la zona donde se produce el incendio ya hay esas declaraciones y también se ha encontrado en el lugar del lecho del DVR de las cámaras que había allí había cámaras internas y hay cámaras externas es decir es como una memoria es como una memoria donde se graban una especie de caja negra una especie de caja negra en los casos de los aviones por lo que vamos a ver porque ese lugar fue sometido a muy altas temperaturas el incendio se propagó demasiado rápido según los primeros informes entonces hoy es aventurado decir fue premeditado o fue accidental hay varias líneas de investigación que se están siguiendo como como nos dijo el fiscal y a mí me parece bien yo sabes que mi primer gran amor fue el derecho penal y estuve como 40 años en ese campo y bueno estoy un poco con la veña de los otros ministros dirigiendo los trabajos relacionados de la justicia electoral con la investigación y hasta ahora nosotros confiamos en que se puede esclarecer conozco a esos fiscales sé que a mis criterios y si cometidos en errores en otros casos yo personalmente hasta hoy confío en esos fiscales ese archivo que decís es clave o sea ese archivo puede tener para ver las imágenes de cómo se inició el incendio se inició el incendio si explotó algo hay gente que dice que escuchó como una explosión y en menos de dos minutos ese fuego estaba propagado y fue incontenible ¿es cierto eso de que el día antes o unos días antes hubo una situación con una bomba de gas pimienta que explotó ahí? mes mes o un mes y medio dos meses antes hubo un episodio que que alguien en ese mismo lugar del incendio porque tiene tres pisos desde el segundo piso tiró una un gas pimienta y no se aclaró que fue lo que pasó en ese entonces nosotros le pedimos al jefe de seguridad que realice las investigaciones se hizo un pequeño sumario y no no se encontró nada porque no teníamos indicios de hecho punible entonces tengo entendido que no se remitió a la fiscalía pero justamente yo le decía al almirante retirado paredes esto puede ser un aviso de algo así que tenemos que prepararnos y revisar y revisar todo esto y revisar reforzar las cámaras incluso se reforzaron varias cámaras se tomaron varias medidas de todas maneras ayer estuvimos reunidos todo el día y con el ministro Rosel hemos solicitado unas medidas unos profundos cambios en el sistema de seguridad de la justicia electoral y quiero todavía reservarme no anunciar esos cambios porque afecta a personas que están trabajando pero e incluso hoy en el parlamento he solicitado que trabajemos sobre una ley que establezca como seguridad nacional todo lo relacionado con las cuestiones electorales nuestros locales los registros claro porque no podemos dejar nada librado al alzar hemos perdido 8 mil máquinas Luis y bueno con cerca de 14 mil vamos a hacer las elecciones tal cual lo habíamos programado Jorge se me fue el tiempo pero yo te agradezco muchísimo tu presencia es muy importante y bueno reiterar entonces esto que le decías a la gente las elecciones se van a hacer cuando estaban previstas con las máquinas como estaba previsto como establece la ley como establece la ley y gracias Luis por darnos esta oportunidad de aclarar y estamos comprometidos con la ciudadanía y una última cosa no vamos a apañar ni esconder absolutamente nada ni a nadie gracias Jorge gracias nos vamos nosotros que tengan todos un feliz resto de jornada